Hola a todos Hoy vamos a estar jugando un juego Muy especial que creo que salió Hace poco y pues aquí Lo tienen, hoy vamos a estar Jugando Kirby y la Tierra Olvida Pues Vamos a ver A ver, para que tiene igual Ok, elegí el modo salvaje A ver, a ver, a ver, a ver Esta broma A ver, les digo que no me he Spoileado nadita del juego, este es el Primer juego que subo y que no he Jugado nada, 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 ni he visto Ni nada, solo saqué Un Kirby carro Si, definitivamente Les doy lo único que saqué, un Kirby carro A ver Ay papá Casi se nos vuela el Kirby A ver A ver Ay papá se están llevando a todos Literal Ah, a ver si cuando se juegue a Doom Es ese igual el día Y que está El segundo jugador 100% seguro Ay, nos metemos ahí Ay, ahí es donde nos transportamos al mundo Ahí de la Tierra Olvida A ver Ya estoy hablando demasiado A ver, a ver, a ver Ok, ya llegamos Y bueno Como les dije No me spoileo nadita, nadita, nadita Nada A ver, a ver, a ver Ay no, no me lo voy a saltar Ajá Ya nos podemos mover Hoy no estoy demasiado emocionado Aunque es la demo No, pero ¿Por qué no emocionarse por esto? Ok, ya nos podemos llevar Uy Dios Más grande ¿Qué es? Que nunca Está más grande ¿Soy yo o está más grande? No sé A mí me parece que está más grande A ver Estoy probando todos los controles Un momento Aquí me cubro Ok, ya, ya, listo Ya vi todos los controles Le digo que tal vez en estos días Podamos jugar Mario Odyssey Me parece que en estos días Tal vez Vamos a jugar Mario Odyssey Pero en unos días Como en un mes Más o menos Seguramente O más Pero no menos Créanme que no menos Pero el Mario Odyssey se viene Eso es lo bueno A ver Uy, uy, uy Un bichito Bueno, como les digo No estoy seguro Si de verdad Voy a subir Mario Odyssey A ver Ah, bueno Yo no sé cómo Qué va a pasar aquí Ay, mirad Un checkpoint Está siendo largo Pero bueno Ajá Aquí viene lo bueno Aquí está lo bueno Aquí Que está la broma A ver Ah, miren No sabía que podía hacer esto O sea, yo sé que en los Kirby Sí puede hacer eso Pero no sabía que en este Kirby Específicamente Se podía hacer eso Ah, aquí está nuestro primer poder A ver Listo Ya somos unas espadachines Fú, 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 fú Fú, fú, fú A ver Aquí 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 Ay, como que no hay más controles Para esto poder Déjenme ver Déjenme ver A ver Controles No, miren No hay No hay más controles O sea Que esto es un juego así Sin combinaciones Porque me acuerdo que todos los Kirby Incluyendo el DDS Tenían combinaciones ahí Todas locas Para hacer Poder ahí especial Al estilo Mortal Kombat A ver Uy, si Estos bichos Se teletransportan Yo me acuerdo Perfectamente Esa con Dolor de cabeza Esos bichitos A ver A menos para mí, ¿no? A ver Dale, dale Y po Ajá Aquí está lo bueno Aquí está lo bueno, bueno, bueno Ajá Como Ajá La La Y A ver Ay, Dios Me da venir una bomba Ya soy bombero Voy a llenar listas de bombas Bombas, bombas Ok, ya estoy demasiado Ya estoy manguenguendo demasiado Manguenguendo Ay, no sé Ajá A ver, a ver, a ver Explota, explota, explota ¿Por qué ahora no explota la bomba? ¿Y por qué ahora no explota? Eh Ay, 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 ay Se toma su tiempo A ver si me doy cuenta A ver Ah Miren esto ¿Qué tenemos aquí? A ver, que toma Ahí se queda Ahí está Ah Pero así Se complica Se complica, claro Se facilita mucho más La vida La existencia Existencial Ah Es que puedo patear las bombas Así de estilo fútbol Ay, me cayó A ver Puedo volar infinitamente Puedo volar infinitamente Eso sí ya es demasiado raro Que pase Aunque en todos los juegos Puedo volar infinitamente ¿No? Porque en parte así Me imagino que hay Parte de plataforma En este juego Ahí Puedo Salir volando y ya A ver, a ver Espero que la demo No se acabe ahorita Por favor Ajá Y tenemos al Car... Ay, papá No puedo creer Que hay un Que hace un mini jefe Aquí ¿Es tu jefe? No, ¿verdad? No, no es un jefe Para adentro Oh, incluyendo el carro Ay, papá Es que Ustedes saben Lo que se mete aquí Ahora soy un carro ¿Qué rayos? A ver Tu vas Ay, papá Ay, papá Puedo escupir Puedo escupir El carro Trans... Transmorfosis Esto es un poder nuevo Nuevo, nuevo, nuevo O sea, el carro Obviamente es un poder nuevo Pero el transformosis Esa palabra Nunca la había escuchado A ver Tal vez cuando Quiero se convierte En un enemigo Y se transforma Ahí está ¡Pum! Salida épica Para que sean serios A ver, a ver, a ver A ver Ay, no, si me hacen daño Ah, ok A ver, a ver, a ver Ay, no No, es que no estoy acostumbrosa A esta broma A ver A ver Pero que bueno Que hayan añadido Un podercito nuevo Porque todos los poderes Porque todos los poderes Eran repetidos Ay, papá Yo ni sabía que había una roca Aquí abajo Me voy a comer ese donut Ay, muy rica A ver, a ver, a ver Toma esto A ver Ahí abajo Ya le construimos una cabañita A alguien que anda por ahí Ok A ver Toma Toma Miu 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 A ver Juego de carreras Fium, 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 fium Fium, fium, fium Ay ¿Qué hice? A ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? Los pajaritos Ok Yo no sabía que los pajaritos hacían ¡Uum, pum, pum! Así O tal es solo Los Diz esos Creo que se llaman Diz Se escucha raro ¡Ah, es que las paticas Aquí de Kirby Están ahí atrás! Los piecitos Aquí de Kirby Son estas cosas Aquí atrás Ok, con razón Ay No pensé que se hacía tan rápido Ay, me quiero quedar con Ay, no Creo que por esta parte Tengo que Sí, efectivamente Salgo Oiga, me puedo quedar Saltan Me puedo quedar Flotan un momentico Creo Ah, miren No me había dado cuenta Que todavía tenía El gorrito este Del bol Que acabo de absorber Qué fino Bueno, pues Vamos a investigar Por aquí Ni necesité La escalera Bomba 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 Ay, me explotó Yo mismo Si me explotó Una bomba En la cara Me hace daño Tengo que investigar Ah, no me hace daño Porque en casi todos los juegos Si tienes una bomba Ya explotando al lado Tú y yo Te hace daño Casi todos los juegos A ver, a ver Diga Estoy diciendo demasiado A ver, a ver En este video Yo tengo que dejar Decir menos Esa palabra Ah, con casi Es que encerraron A todos Y siento que quizá Porque siento que quizá Va a acabar la demo En las partes más Más increíbles A ver, a ver Que siento que En las partes más increíbles Se acaban las demos A ver Ay, papá Esas son Obviamente Las bichitas Que Tenemos que rescatar Y se acaban Y se acaban La demo ¿Verdad? Uy, no Ha durado bastante Esta demo No me voy a decirles Que ha durado bastante A ver Ay Uy, no, yo no sabía esto Ya, toma No, pero es demasiado fácil Ya, listo Ya gané Ah, no Es que hay más Hay más Ay, no Aquí ya se pone la cosa Pero, ok Tampoco es que sea muy difícil ¿No? Pero Igual Aquí está la primera Escena de combate Ni va apareció Y ya le gané ¿Listo? Sí, ya, ya, ya Fútbol 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 No americano Fútbol normal Toma Toma Ay, no, no Ya, ya No Uy, me explotó A ver Quiero patearle Una pelota A esa hadita Ahí Jo Jo Ay, no No, hombre Ya, olviden Y cómo se supone Que va a liberar Esta broma Ah, él solamente La tenía que tocar Y lanzándole bromas Ahí A Kirby Le encanta bailar Literalmente La cosa favorita De Kirby Bailar Y aquí ya meten El texto Me imagino Que a esto Ustedes no les interesa Así que lo voy a soltar Una eternidad Más tarde Miren Esta demo Está más larga Que quién sabe qué A ver La primera vez Que veo una demo Larga La primera La primera vez Pensé que se había Acabado el juego Pensé que se había Acabado el juego Nintendo Shop Esta ya es La última fase Que chimbo Bueno Igual Espérense la versión Completa En el canal A ver A ver A ver A ver Uff Aquí empieza La bromita A ver Glukity 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 Ay no Glukity Tú también Me puedo comer Un árbol Ya Si me podía comer Este árbol Ya era demasiado Poderoso Era Kirby El todo poderoso Glukity Tú también Y Glukity Tú también Y tú también No Mejor aquí Te escupo Sabe feo A ver Ah Miren Otro más Aquí A ver Glukity 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 Ahí vamos a poder retar el césped Está demasiado crecido No sé si así se dice Pero bueno A ver A ver Si esto es una habilidad No Igual esta habilidad No me gusta mucho Uy Está dormido Listo Ay no Uy Uy Me salvé Ya 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 Le voy a quitar Que traga Automáticamente Porque hay algunos Poderes Que no me gustan Y Kiru Se los pone A tragarlos Y entonces No No Un problema A ver Glukity Ah Mi hermano Está jugando Pokémon Leyendas Arcelo Ay mira Un pastelito El pastelito Que le robaron A Kiru En el DS Si han jugado El Kiru Mismo Del DS Los tesoros Llaman En TV A ver No No me lo puedo tragar Ah Pero puedo venir Por aquí Ya Que Me puedo convertir Ay dios Me puedo convertir En ser una Máquina Transform Máquina Transformadora Ay dios Ay dios Miren Que nivel Ha llegado Kirby Ahora A ver Como que Tengo latas Tengo muchas latas Pero siento que En algún momento Las voy a necesitar Que no las Ah si Ya se ven Que las voy a necesitar Y no las voy A desperdiciar Un poquito Nada más Difícil apuntar Un poquito Nada más Un poquito Ah es que también sirven Para curarme Miren Eso Ah pero al ser Más grande Entonces también También me pegan Más fácil Ah bueno Pero así me puedo curar Aunque sea Entonces está rota Esta broma ¿No? Aunque va Sin Sin ser Sin Siendo sincero Esto va Lentísimo Esta broma Miren esto Miren esto Es todo lo más lento Que se puede caminar En el Kirby No mentiras No el video Duraría años Así que mejor Po 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 Toma 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 Listo Ya se me quedan 61 latas Ay no Voy a tomar una captura Al fin Que Kirby Está cerca A ver Ay no Una lata Ya Se me va Ay ya Al momento Quiero experimentar algo Si agarro una lata Después de tirar Yo se me Si Si Se me recarga O sea que además Se me cura Se me recarga Y aquí ya necesito Quitar mi poder Ah pero miren Esto queda de corazón Bien bello Me encanta El Kirby Dispensador de latas Me encanta Ay Dios En que se va a convertir Kirby Ahora en un avión A ver Al parecer De verdad Que les soy sincero Esta demo Esta larga Ay pero yo no Yo no salgo Sin mi dispensador De latas infinitas Porque infinitas Porque después De lanzarlas Las puedo volver A agarrar A ver Eh porque Kirby Es así cuando Va a saltar Tal vez Le pesa mucho Ay Hombre No puedo Tener mi dispensador De latas infinitas Que chingo Hubiese sido Hubiese sido Bien fino La verdad Te puedo comer Te como Te comí No porque no me da Ningún poder Estos bichos Hubiese sido Fino que De un nuevo poder Esos bichos Esos zorritos Ahí Ah miren Esto es así Como un teletransporte Bueno no un teletransporte Pero bueno A ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A ver Ah No se acabó El nivel Ay dios No de verdad Si los tan sorprendidos De lo tan largo Que ha durado Esta demo Para hacer una demo A ver A ver Le agradezco mucho A Nintendo Por esa decisión Les digo Que yo De verdad Soy un fan Totalmente En Nintendo En todo Nintendo O sea Literalmente Lo único Único Que no me gusta En Nintendo Son dos cosas Los links Y los Mario Kart Ya Eso Ay los Mario Party Ya Esos son lo único Bueno los Mario Party Si me gustan Ay es que ahora me puedo Ay dios Ahora me puedo transformar En un cono Ay dios Mío Hasta Ay dios Hasta donde ha llegado Kirby A ver Po 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 Toma Aquí si es infinito Aquí estoy A broma Ya no tiene Ninguna habilidad Ah Dejó huecos En el piso Ay dios Estoy compiéndote El piso Toma 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 Te compo Oh bueno Paso más fácil Pero igual Esta parte Ya lo pasé No se puede Que me devuelvo A ver Po Po Pues la Kirby No puede A ver Si esto lo puedo destruir Y Uno Dos Tres Uno Dos Y Tres Ahí estamos Me encanta Esta demo A ver Ya estoy Definitivamente Con deseo de comprar El juego completo Pero si se iba a ir A ver No se si este Juego ya está En los Carpetas Donde están Las tarjeticas No se si está No tengo la menor idea Pero si está Tal vez me lo compro Si seguramente Y Si no está Entonces voy a tener Que otra Mi Yu 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 de Nintendo Switch Porque está carísimo La broma está carísima En la Nintendo eShop A ver A ver A ver Uh Uh Pum Pum A ver Disparame Disparame Oe No me dispara Ve Ve A ver No No puedo llegar Que estoy arriba A ver No puedo mover la cámara Aquí para De algún lugar No No puedo No puedo No puedo Quisiera haber podido Pero no puedo Pum A ver Ya lo tengo que escupir De verdad Me encantan Las transformosisis No La transformosis La broma Oh Me encanta Esta broma Que voy a seguirle ahora Ya se acostumbra A tragar objetos La agarro Esta definitivamente Siempre que pienso Que me tengo que tragar Todo Y que no lo tengo Que Y que no lo tengo Que agarrar Así tocando Que ya no son puros Zorritos De esos Sino que ya son Hay más Unos bonejos Ay De paso Hay un jefe No Es que esta demo Ya se pasó Y tiene bastante vida Y Dios Toma 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 Ayuda Bombazo Bombazo Listo Derrotadísimo Toma A ver Que tengo que hacer Me lo voy a intentar Tragar Ya Me lo voy a intentar Tragar Ah Me da La habilidad De la espada Ok Ah no Miren lo que tenemos Que fino Yo pensaba Que no había Ningún ataque más Ah Y lo puedo Supercargar Ay Miam Aprovechando Dando vueltas Le da Dark Horse Ah es que Hay tres Waddle Deez En este nivel Ya se acabó No Es que Hay tres Waddle Deez Ay Dios Mío Ay Dios Mío Estoy demasiado Feliz Con esta Con esta Demo A ver Y Carga 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 Y Toma 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 Me encanta Como los Personales Se quedan Dando vueltas Allá Alrededor De Kirby Así Como si estuvieran Ahí atrapadas En un remolino Que nunca se va a acabar En su vida Ok Ya exageré A ver ¿Y qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? Este es curioso Si me puedo Transformar En algún poder Con este bicho Así que Lo voy a agarrar Ay Dios Ay No me lo puedo tragar Ay No me lo puedo tragar No me lo puedo tragar Nada Que chimbo Vale Pensaba que me podía dar El poder El poder de roca Saben Esa piedrita Ahí que me podía dar Ay no Entonces ¿Cómo le gana? Ah ya No sé Ok No sé La verdad es que No sé cómo ganarle Este bicho A ver A ver Toma 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 Ay Dios Creo que Ya sé Cómo se hace Esta broma Siento haber descubierto Cómo se hace Esta broma Por Ay no 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 ¿Qué hice? Ay Miren esto Pasa así Como un esquivo Así Super Smart 2 3 A ver Pero no Eso no es lo que busco Y Así No Tampoco No ya Es que estoy Intentando hacer Algo que hizo Ahorita Que ahorita No sé cómo Así que mejor Dejo este bicho Aquí Ay Ya sé Que es lo que Necesito Necesito Un cono De eso De transformosis Creo Así que estuve Estuve perdiendo El tiempo Ahí A florecer 5 Flores Tulipanes Y quién sabe Cuántas flores Esas tulipanes Ya me habré perdido A ver Acá Pó 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 Una flor Necesito Un honguito De Mario Bros Que me puede hacer Gigante Y destruir A la mitad De la población Mundial Ajá Ya puedo hacer La transformosis Aquí Como No, no, no ¿Qué hice? Suelte mi poder A ver Voy a ver Cómo se ve Un cono Con un gorrito De Link A ver Así se ve Ay Dios Se ve raro El Kirby Así No lo voy a negar Se ve raro El Kirby Cono Con un gorrito De Link Pero bueno Con este Que puedo ganar El bicho Este Ay no No le di No le di No le di Y me va a comer Ah no Y po Ay miren esto Ah Aquí está un Guadaldee Miren Toma Listo Ya tengo el Tercer Guadaldee ¿Cuál me perdí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ah ok Ahora todo tiene sentido A ver A ver A ver Y cuando acabe Este demo Tal vez La vuelvo A pasar Pero con mi hermano Tal vez Si es que él quiere Ay ¿Qué es este En roma? Ah Miren Qué Rayo O sea que Hay más Siento que hay más Huevitos de estos En el juego Bueno No lo puedo saber Porque Este es el último Nivel de la demo Siento Siento que es el último Nivel de la demo Porque Con lo largo Que ha sido esta demo A ver Aquí es como yo Pensaba que se podía Hacer Con este ataque Para hacia arriba Podía ser uno Hacia abajo Pensaba yo Pensaba Pero no era Cierto A ver Ah mira Aquí está otra flor Tulipán No sé Debería Se Debería Mejor Miren Porque siento Que son varios Que están viendo Este video A ver Como me va a gustar Al roma Y no me puedo ir Volando ya A ver Ahora tengo que Devolverme con el Cono ese Que deje atrás Una pregunta ¿Para qué Yo quería este cono? Yo ni me acuerde Ah ok Ya sepa Que ya me acuerde Ya me acuerde Para que Que le este cono Y ahora no le puedo dar Increíble Ahí está Ah mira El mafino Ya me va a bañar Ay Dios Que este bicho Ay no Uy Casi me saca El mapa Uy Correle 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 Uy Correle Correle Me encanta Yo que se que va a ir Mordiendo esta broma Ven Oh Dale Siente A ver Uy 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 Muérdelo Muérdelo Exacto Muérdelo Realmente Realmente Muérdelo Yo no estoy Suficientemente Arrido Para salir Muérdelo 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 Ay no Jóngilo Te acaso Quiero Listo Ok No me hizo nada Así que estoy bien Estoy vivito y coleando Esta bicha A ver No es que es eso Pero bueno Toma eso Para que me deje Está mordiendo Eso es de mala Educación Morder a la Gente Yo me la trago Completica No Pero bueno O sea De repente Un juego Los Guadaldees Eran Bueno Y al otro juego Digo El Guadaldees Eran Malos Y después Otra vez Y después Ahora son buenos No entiendo O sea Un juego Malo O un juego Bueno No sé No es que el juego Sea malo Sino que los Guadaldees Eran malos Iconos de tráfico De dos estrellas No sé por qué A ver Y siento que aquí Se acaba la demo No señores Ay no Este video Me ha colapsado La memoria En mi teléfono Ay dios Sigue Todavía No es que Sigue Pero voy a poder Pasar todo el juego En este video Que En esta demo Más larga Que Uy no Es cierto Que la demo De WarioWare Es infinita ¿No? Pero bueno WarioWare Heddy Chubeder A ver Salta Brinca Brinca Salta No sé cuál es la diferencia Pero salta Brinca Brinca Salta A ver Tulipanes Rojos La persona con tulipán ¿Verdad? Ok Ya sabemos Que nuestro jefe Hace un mono Por dos cosas Porque hay bananas Ahí O sea Eso no Cambia nada En la historia ¿No? Si Porque En el En el nivel La fotico Del nivel Aparece un mono Así que Nos vamos a luchar Contra un mono Y este es un jefe Final Bueno No final Porque este no es El final del juego O sea De la demo Si Pero el juego En si no A ver Y como rayos Voy a pasar por allá Ah ok Acá todo cobra sentido Lo voy a comer Me voy a comer No me puedo comer Yo me quiero comer Todo en este juego No sé Todo es sospechoso Ah mi Entra el poder De hielo ahora Me voy a comer Esta silla Ay no Ya me quiero comer Todo definitivamente A ver Uuuu Frío A ver Que es lo A ver No puedo hacer nada Así No Que una cosa Ah ya Dejalo Presionado Si lo deja presionar Escupe infinito No jomo Mejor agarro Ah mira Me puedo deslizar Ahorita es que Me llevo a dar cuenta A ver Ay me choqué Con una bota Ay Dios Que es esa broma Ay no Yo no me acerco Mejor No me voy a esconder Ya me vio Pero ¿Qué? Está en la mesa Y me tengo De transporte Al frente Al frente De él Que pase No lo hago Me va a aplastar No Si me aplastó Quiero averiguar Que pase No le daba A ver Y ahora Siento que está Hacer una pelea Difícil Ay Dios No se supone Que voy a esquivar Ah ok Así lo voy a esquivar Está difícil A ver Un poquito Ay 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 Es difícil Un poquito Esquivar Ah Mira Me puedo convertirme En hielo Y me hace daño Ah Mira Ni siquiera No me inmuto Pues No me inmuto Con esos Con esas Piedras Si Me convierto En hielo Toma Toma Ay No 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 Mi poder Mi poder Uy Hielo Ah Listo Dale Escupe 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 Y hielo Este combate Dura mucho Y para que no se aburran Solo viendo lo mismo Se los voy a cortar Vamos chicos Vamos Duro más De lo que he pensado Duro muchísimo más Ya la música Se repetía Todo El mismo Mismo Todo 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 Ahí Para ver el juego La versión de prueba Recibe este código De regano Clear demo En la mensajería En la mensajería web En la mensajería web Diera versión completa Del juego Disponiendo 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 De la historia A ver A ver A ver Miren Esta Quiero ir Con una Balsita Ah Miren Oh Eso es nuevo Ese poder Ese es nuevo Estuvo Larga La demo Y larga Y buena Oye Mira Se puede convertir Como en un Carrito Ahí Que fino Ahora estoy Más emocionado Por probar La demo Porque Digo La demo No Ya la probé La versión Completa Siempre En las finales En las demos Tienen que poner Estos videos Que hace uno Que quiere Comprar más La versión Completa Es el nivel Que da jugando Creo Ah Mira Una ciudad Hay una ciudad En este juego Ah Miren Eso Pastelito Ah Miren Que fino Se ve buena La versión Completa Y evolucionar Para hacer Evolucionar Ah Miren Ay Puede que Son como avanzados Y que Es el Ese poder Es nuevo ¿No? Pues el Fuego Siempre Eso Siempre El Arbolito Es el que ahorita No me acuerdo Bien Como se llama Miren Que rayos Ajá Vé Tan Y nunca Falta Es que La Nintendo Y yo Ve El juego Está carísimo Cuesta 59 A ver Uy Que Que rayos Que fino A ver Selección De Fácil Que Nada Son cosas Así Para Decirte Que hay En la versión Completa Y si Tienes Villu Ya se Acumulado Ah Ya Ah En la demo Puedo jugar Con las Partes Evolucionadas Creo Sería Fino Que en las Demos Cuando juegas La demo Y también La versión Completa En la versión Completa Te dan Algo Si Yo sé Que me dio Un código Así De crear Demo Pero eso No me importa A ver Ver el Video Aquí Evolucionar De habilidades A ver Ah Yo quiero Yo quiero Evolucionar A la ¿Cómo? Me las Evoluciono Evolucion De habilidades Aquí está No No puedo Ah Aquí está El código De regalo Bueno Estuvo Bien Buena Casi Duramos Una hora Jugando Casi Casi Así Que estuvo Muy bueno La verdad Y hasta Aquí el video De hoy Espero Que hayan Disfrutado Esta Larguita Sinceramente Demo Y bueno Hasta La próxima Adiós